En este kayak paseaba por las playas de San Onofre Sucre el joven Tulio Amaya con sus dos hermanas cuando fue atacado por un animal que saltó del agua y mordió su brazo derecho. Que viene algo así a una velocidad impresionante y se me pega en el brazo y entonces cuando él está pegado en el brazo yo comienzo a forcejear con el brazo que me quedaba libre para que no se me llevara o no me mutilara el brazo derecho. El joven de 17 años afirma que sus 1.85 de estatura y ser aficionado a los documentales educativos acerca de la naturaleza le ayudaron a salvarle la vida. Después que le comencé a molestar el ojo que ya él se le veía así como sangrando y yo comencé a retirarle la mandíbula que la tenía en mi brazo. Sus hermanas Eva y Keiza Amaya contaron como su hermano a pesar de sus heridas les ayudó a nadar hasta la playa y las puso a salvo. Hicimos todo lo posible y él intentó sacarlos a nosotras. Decimos que es un tiburón porque es que era un pez gris, muy grande, medía como un metro y medio. Jaime de la Osa, un biólogo consultado por Noticias Caracol, aseguró que un tiburón pudo ser el culpable del ataque. Por el tipo de ataque descrito que fue por encima del agua sobre un kayak, el tipo de mordedura que describe el médico y la narración de quien sufrió el accidente se trata de un animal. Por lo que se podría estimar de estas evidencias no sería un animal superior a los 1.20, 1.30 de longitud total, si evidentemente un tiburón. Tulio Amaya fue trasladado a un centro asistencial de Cincelejo, donde se recupera. Cuando llegó estaba comprometida la movilidad, se le hizo su lavado, se le hicieron la reconstrucción de los tejidos y ahora hay que esperar la evolución. Autoridades ambientales y de policía del departamento realizan operativos especiales para dar con el animal que mordió a este joven y también hacer actividades preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. Autoridades ambientales y de policía del departamento realizan operativos especiales para que esto no vuelva a ocurrir.